Adiós a mi niñez, mi primera vez El Face, varía mis emociones Mis papás y sus notas discusiones Vivir sin miedo son mis razones Bailando desahogo sensaciones Re-ver-la-2 Secretos y emociones Re-ver-la-2 El chat y sensaciones Por la vida caminando ando El destino pedaleando buscando Alegrías y tristezas Se seman en mi cabeza Amigos, notas, sexo Solo quiero eso Ya no quiero juegos En Revelados Ay no, después de cuatro años De tener a la familia Rega Y por todos lados, por toda Colombia Si es que es una dicha tenerlos acá otra vez Ay si miñitos, deben todas las razones Sobre todo Camilita Aunque estaba bien con la tía Marta y todo Ella está en una edad muy difícil, mijo Sí Yo sí estaba muy preocupada por ella por allá en la ciudad Hola mami Ay, vea, la llamé con el pensamiento, mija ¿Cómo me le fue? Ay, chinitica, preciosa Muestra, a ver cuenta, a ver cuenta A ver cómo le fue hoy en su primer día de colegio Papi Papi Pedro Chao Vaya mamita, descansa Ya le va a servir la jopita El mismo genio de la mamá, ¿no? Pedro, pero como yo no le quería agarrar en hacer los cachetes a uno A tocar así tener resignación Al igual, ella acaba de llegar, ¿no? Tenerle paciencia, paciencia Pues sí, mi hijo, hay tan linda que se ve con ese uniforme ¿Usted vio? Ay, qué belleza Ay, ya va Que mamera con usted, ¿sí? Les recuerdo que este cuarto nos tocó compartirlo Además, este teléfono es mío Hola chiquito, ¿cómo estás? Sí, yo llegué bien, gracias Hola muchachos Hola Hola, Jaron ¿Y Daniel? Ya debe estar por llegar Lo que pasa es que con Lina tenemos una idea Ella es miembro de la red y nos la va a compartir en estos momentos Bueno, como ustedes ya saben, vamos a tener la inauguración del Festival de la Juventud Y ustedes como grupo de danzas quiero que estén presentes Entonces, ¿se le mide? Sí, de una, cuenta con nosotros ¿Entonces, les parece? Sí, de una Igual, ensayar, pues ensayar y ensayar mucho Para el festival, tiene que ser espectacular Es el primer día, yo quiero que ustedes estén ahí como Sí, súper, sin problema, cuenta con nosotros ¿Y con todo el grupo? Sí, claro ¿Su mamá dónde está? Yo no sé, pero ahí nos dejó la comida ¿Entonces qué? ¿Me la sirvo yo? Aparte de romperme el lomo todo el día trabajando, me tengo que venir a servir la comida yo Falta de respeto, falta de consideración Ya, ya llegué Qué buencito Ay, mi amor Tome y puse el almuercito, ¿yó? ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde estaba? Fui a comprar unas cositas que hacían falta ¿Sí? ¿Con qué plata? A ver, ¿dónde estabas? De vecino en vecino No, pues ya le sirvo No es que tienes que estar acá para atenderla, para servirme la comida Ya levantas la cabeza, vuelves y comienzas El alma rementada, cansada de tantas cruzadas Una nueva batalla Empezaba en la mañana y como amaba Con lágrimas también, olvidaba Perdonaba en el estilo, reengarraba su prestigio Presenta perfecta, carisma infecta Virustro afecta, ajusta la intelecta Yeah Triblamos en el puesto Vamos a girar nuestro cuerpo en sentido contrario de nuestras manos Vamos en un dos, tres, uno, dos Exacto Ahora vamos a hacerlo más rapidito Qué pena la demora, ya les coloco la música Listo Exacto Ahora vamos a retomar Para proseguir retomaremos los pases que hemos estado haciendo en el transcurso de la semana Para puntualizar en la coreografía Cambiamos y tú nos mostrarás bien, bueno que tú nos enseñaras los pases Yo opino que somos muy poquitos y deberíamos buscar más gente ¿Qué tal si hacemos audiciones? ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, pues, hacemos audiciones Vanessa se encarga de la convocatoria No, pues sí, yo soy la que baila, soy la que doy las ideas, soy la que todo Soy la más bonita Bueno, pero entonces Vanessa se encarga de la convocatoria para las audiciones Mientras tanto sigamos puntualizando los pases Tú nos enseñas algunos de los pases Pero acá vamos arreglando la coreografía de una vez Como se encarga de la convocatoria